Música Desde Villazón camina el tren pachamentamente hacia el norte entre cerros quebradas y vías de una aridez total Machu Picchu no defraud Música Querida vida El coronel Arbenz es un tipo de agallas El espíritu del pueblo es muy bueno Yo ya estoy apuntado para hacer servicio de socorro médico de urgencia y me apunté en las brigadas juveniles para recibir instrucción militar e ir a lo que sea El doctor Ernesto Guevara fue presentado por el doctor Sarazar Mayen que era el jefe del servicio una mañana de tantas nos dijo que iba a trabajar con nosotros que estaba interesado en la alergología Querida vieja te escribo desde un punto cualquiera de México donde estoy esperando que se solucionen las cosas El aire de libertad es en realidad el aire del clandestinaje Pero no importa Da un matiz de película de misterio muy interesante Mi salud es muy buena y mi optimismo mejor Voy a leerte una cita de Carlos Sueta periodista mexicano de la revista Siempre y Carta Política y temas que el 21 de septiembre del 59 entrevistó al comandante Ernesto Che Guevara en Santiago de Las Vegas provincia de La Habana Entonces, cito Para nosotros los que vivimos al sur del río Bravo cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria Esta es la respuesta del comandante Ernesto Guevara a la pregunta de por qué un argentino se había inmiscuido de forma protagonista en la revolución cubana Lo destacado de mí no tiene nada que ver con la nacionalidad afirmó Guevara Lo dirá la historia si es que tenemos oportunidad de entrar en ella si hubo algo destacado Y la historia como todos lo sabemos efectivamente lo reafirmó Ernesto Guevara de la Serna que nació en Rosario en 1928 y fue asesinado en octubre del 67 en La Higuera Bolivia Fue de nacionalidad latinoamericano y es sin duda el ícono más importante del siglo XX La huella del doctor Ernesto Guevara y película propone pensar que ese lugar en la historia empezó a forjarse antes que el Che fuese el Che Ernesto ingresó en la Universidad de Buenos Aires en la UBA en 1947 en los primeros días de la década de los 50 emprendió un viaje en una bicimoto por el norte argentino donde recorre cerca de 4.000 kilómetros conviviendo conviviendo en el mundo con los campesinos mineros cañeros leprosos al regreso de su viaje comienza a trabajar en los laboratorios del Instituto de Investigaciones Alérgicas dirigido por el doctor Salvador Pizani el mismo que alterna con sus estudios universitarios universitarios en 1952 de regreso de su primer viaje por Sudamérica con el bioquímico Alberto Granado Ernesto se refiere a sus propias notas de viaje el personaje que escribió estas notas murió a pisar de nuevo tierra argentina el que las ordena y pule yo no soy yo por lo menos no soy el mismo yo interior ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí me ha cambiado más de lo que creí el 24 de julio de 1953 Ernesto se gradúa en la universidad a sus 25 años de médico inicia un recorrido junto a otro amigo de su infancia de Córdoba Carlos Calica Ferrer un recorrido que lo llevará a diversos países de nuestra América que fue de algún modo su otra escuela conoció la riqueza cultural de nuestro continente así como la pobreza el dolor las duras condiciones de vida de que se enfrentan millones de personas a lo largo del campo la sierra las minas las ciudades en esos viajes el joven médico que había aprendido en las aulas de la universidad los secretos y curas del cuerpo humano se irá enfrentando a viejas heridas nunca cicatrizadas a dolores de pueblos jamás consolados a la mucha sangre derramada cada día en defensa de la vida Ernesto irá cambiando aprenderá a ver a lo largo del camino y descubrirá un retrato vivo de la historia de nuestra América ahí están todavía los indios desterrados de los Andes Fríos que mueren de viejo a los 30 años de vida los pueblos marginados y explotados detrás de los espejos de los racacielos ahí están todavía las piedras secretas del Machu Picchu los misterios de las ciudades mayas abandonadas y los dioses aztecas mirándonos fijamente a la cara Ernesto es un incansable caminante e investigador buscador de respuesta hombre de personalidad inquieta lector asiduo simpatizante de las causas populares amante de la poesía y de la libertad apasionado de la arqueología y la sociología y un riguroso cronista y fotógrafo a lo largo de su travesía pasa y vive la experiencia de dos revoluciones la primera la boliviana una revolución campesina y minera con una importancia de participación de la mujer la segunda la revolución que transcurrió en Guatemala de Jacobo Arben donde el joven Guevara participa desde su profesión donde escribe los primeros capítulos de un libro nunca terminado la función del médico en América Latina durante su segundo viaje 1953 escribe a su madre Celia lo siguiente en Guatemala podría hacerme muy rico pero con el rastrero procedimiento de revalidar el título poner una clínica y dedicarme a la alergia aquí está lleno de colegas del fuelle hacer eso sería la más horrible traición a los dos yo que se me pelean adentro el socio aludo y el viajero luego de la frustrada revolución guatemalteca por la intervención estadounidense el médico argentino continúa su recorrido hacia el norte buscando refugio en México donde sus inquietudes encontrarán al final cause es en el DF donde vive en un pluriempleo loco y absurdo fotógrafo callejero velador del fondo de cultura económica periodista fotógrafo de los juegos panamericanos del 55 trabaja y se especialista como médico en el hospital general de México y es investigador del instituto de cardiología con el destacado doctor salvador mallen en abril de 1955 viaja con su compañero de trabajo el doctor martínez cortés a león guanajuato allí en el congreso de la oligología presenta su trabajo sobre las investigaciones cutáneas con antígenos alimentarios semidigeridos de discreta acogida y comentada por el doctor mallen a quien Ernesto llamaba el capo de la alergia mexicana es en Tepozotlán Estado de México donde se casa con Isla Gadea su compañera peruana y nace en México su primera hija Islita en sus años en México escala intenta escalar varias veces el popo la segunda montaña más alta de México de 5.542 metros es en el tercer intento que logra hacerlo con unos compañeros del club universitario de alpinismo realiza expediciones a diversos centros arqueológicos como Mitla Teotihuacán Palenque Chichenizat etc y es en el centro de la ciudad de México en la colonia Tabacalera a solo 100 metros del monumento a la revolución en la casa de María Antonia donde lo lleva su amigo cubano Nico López a conocer a los hermanos Fidel y Raúl Castro que lo invitan a participar como médico de la expedición del movimiento 26 de julio que liberará a Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista fue aquí en México donde materializó su compromiso político y social y adquirió el nombre de Che Guevara con lo que lo inmortalizó la historia la huella del doctor Guevara es el arma de este extraordinario hombre que influye en nuestra historia reciente y en la conformación de la esperanza del futuro de esta historia que historical de la Iglesia con Trying